¡Suscríbete al canal! Me lo veis en los comentarios Hoy seguramente hagamos un directo de Ultimate Team Aparte de jugar el camino ahora Pues haremos un directo hoy sobre las 8 de Ultimate Team Y me decís que os parece la idea Porque ayer salieron dos cartas especiales muy bonitas Una Pogba y otra Alexis en versión IP Hoy como veis, pues eso, nos toca el Arsenal Vamos segundos en la clasificación Así que somos suplentes Si os acordáis, bueno, pues ya entramos Y se me acabó la acción, así que vamos a volver a jugar este partido Y a ver si conseguimos marcar un gol Con Alex Hunter, vamos allá Bueno chicos, nos piden un 7 Realiza 10 pases o más Y rompe la igualada, gana el partido Vale ¡Vaya golazo ha marcado! ¡Vaya golazo ha marcado! El colega Ya, ¿no? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ah, tío, ¿dónde va? ¡Vaya golazo ha abierto! ¡Madre mía! Ha sido asistencia Yo creo que eso cuenta como asistencia Se la ha dado ahí Pero luego lo ha hecho todo Es un auténtico golazo, chicos ¡Qué golazo! ¡Madre mía, tú! ¡La máquina! ¡1-0 golazo! ¡Cuidado! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Cuidado! ¡Mira, mira, mira cómo me voy! Ahí está Dale atrás, dale atrás Que llego de cara ¡Tira! ¡Ah, tío! Eso es Vaya pase Vale, equipo Vale, equipo Bien, bien, bien jugado Termina el partido La verdad es que no No he tocado mucho balón Pero hemos dejado ahí una asistencia Hemos dado más de 10 pases He dado más de 10 pases Y hemos tenido más de 7 de media Así que hemos hecho un buen partido Hemos ganado, además Así que todo correcto, chicos ¿Todo correcto contra el Arsenal? Vamos a ver Yo creo que me da Vale, todo bien Todo ok Todo bien 7,8 Así que hemos ganado 3 puntitos ¡Seguimos! Hombre, puedes pagar un avión, hijo ¡Seguimos! 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 Pero por qué fichan a Harry Kane, tío, si me lo estoy sacando ¡Hey, Harry! ¿Preparado para un poco de competencia? Bienvenido al club Frío, frío Madre mía, tío Y fichan a Harry Kane Bueno, estoy repitiendo el ejercicio He hecho un primer ejercicio regular Aquí en defensa Y ahora empezamos regular también Vamos ahí, venga, va A ver si al segundo intento lo consigo hacer Ahí está Creo que encima que estoy contra Harry Kane, ¿no? Parece Eso es Bien, vale, ahora sí, ahora sí Es que antes la he cagado Pero ahora, ahora sí Vale, vale, me ha contado buena, me ha contado buena, bien hecho Y si pones fuerzate más, no es que lo estéis haciendo mal Sino que ya te queda poco para hacerlo bien Me lo habéis puesto en los comentarios muchos Eso es Eh, ¿qué pasa? ¿No ha contado? Ahora sí Ahora sí, excelente Ahora sí, ¿veis? A la segunda he tenido que repetir antes un ejercicio Pero ahí está Una 3, 2, 1 Let's go A ver, a ver, el segundo jugador ahí A ver, a ver, no te choques Ahí está Ahí está Es que me ponen ahí A Marez, creo Y se la vuelvo a quitar Y se la vuelvo a quitar Vale, vale, ¿dónde vas? ¿dónde vas? Madre mía, tío Ahí estamos Va, 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 va Ahí está otra vez Sí, señor, bien hecho Una más Ahí no me ha dejado llegar Una más, una más, una más Eso es Excelente Excelente Ahí está, ahí está Ahí está Excelente, chicos Pues entrenamiento completado Esta es la primera Yo estoy preparado, ¿eh? Ahí está, estoy listo Ahí se ve igual All the right things To get noticed And ordinarily That would be enough To get you a start But the manager Feels it's still too soon For you to be starting A Premier League game You still need A bit of experience From the bench Before you're ready To walk out With the rest of the lads Hey Keep working hard Playing well And one day Your name will be On that team sheet Understand Vale, tío Pero yo estoy jugando bien ¿Qué quieres que te diga? No sé, chicos Este Harry Kane Es que no sé por qué viene Bueno, día de partido Contra el Swansea Jugamos de suplentes otra vez A ver cuánto tiempo Nos dan para jugar Bueno, entramos en el minuto 75 de partido A ver si podemos hacer algo Esa es Desde aquí ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Chicos Increíble Acabo de salir Y he probado un Lonson Un tiro de lejos Yo no sabía si iba a entrar Porque había dado el palo Pero fijaros Como ha dado Y ha entrado el balón ¡Qué golazo! Mi primer Este ha sido mi primer Ultra golazo Golazo de Alex Hunter No os podéis quejar En todos los partidos Estamos haciendo algo Por lo menos ¡Qué golazo, tío! Es que todavía No me lo creía Ni siquiera Tirándolo desde ahí ¡Sí, señor! Roba, roba Roba, roba, roba Eso es Eso es ¿Cómo jugamos? Y ahora una asistencia Bueno ¿Bueno? ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¿Cómo estamos jugando, niño? Mira qué pase Te voy a dar, macho ¿Cómo la quieres? ¡Me desmarco! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Madre, tío! Es que todavía no me lo creo Es que todavía no me lo creo Sí, señor Dos tiros, dos goles Así Un poquito de suerte El portero lo ha parado al principio Chicos, no De verdad No os podréis quejar De lo que estamos haciendo En canales Hunter, ¿eh? Otro gol más Ahí está Con suspense este también Y estoy flipándolo Estoy súper contento, tío Llego, llego, llego Toca Y vete Eso es Toma ¡Uy! Se le iba a dar ¡Uy! El entrenamiento en defensa ¿Cómo cunde? ¿Cómo cunde? ¡Ojo desde aquí! ¡Qué bonito! Se ve la centrada ¡Ah! Salió el portero ¡Qué buena! ¡Qué pase! ¡Qué pase! Te he metido, macho Si parecía Guti Bueno, chicos Termina el partido 9,5 de nota media Increíble Con esos dos goles Y todo Todo me ha dado likes El entrenador, ¿eh? Todo likes ¡Qué golazo he metido! Sobre todo el primero, tío O sea, muy contento Con este partido Contra el Swansea Otros tres puntos Seguimos, chicos Vale Faltas Yo este año El año pasado Clavaba Lo visteis en el canal Clavaba todas las faltas Este año No sé ni cómo se tiran, tío Puedes moverte Con el lanzador Y cambiar El punto de impacto No sé Yo este año Las faltas Estoy muy negado, ¿eh? Bueno No ha estado mal tampoco Pero ya os digo Es que estoy Muy negado De cara a portería No sé Con las faltas No voy a poder, tío A ver Ay, tío No le doy Esfuérzate más Vamos a probar una Por aquí A ver ¡Ojo! Oye Espérate Espérate Que tampoco Las estoy tirando tan mal Esa va bien También Bien hecho Y una más Una más Una más Una más Una más Ah, todo Todo larguero Bueno, excelente Pues No lo he hecho mal al final O sea No lo estoy haciendo mal Joder, al palo, tío Con sacar excelente Me vale Voy a intentar Darla esa Más difícil Bueno Hemos marcado Vale, vale Pues da de sobra Da de sobra Yo pensaba que iba a ser peor Pero Ya os digo Este año Las faltas Cuando las clavaba Todo el rato El año pasado Este año No soy capaz Aunque ahora Las estoy tirando bien No sé por qué Con Alex Hunter Las tiro bien, tío Mira Con Alex Hunter Las clavo, tío Pero luego un partido En Ultimate Team y tal No soy capaz Ahora las tiran Vamos No está mal Bueno, excelente Ya queda un segundo O se termina Bueno, esta la ha tirado sin querer Así que nada Conseguido No sé cómo Pero conseguido Bueno, este ejercicio Lo estoy repitiendo No lo he hecho mal la primera vez Vamos a ver ahora Porque no consigo yo que Vale, venga Pero hay que marcar Hay que marcar, eh Venga, va Ponemos aquí En el punto Ay, perfecto Es que se va perfecto Yo no sé cómo la quieres Yo no sé cómo la quieres No marcan ni uno, macho No marcan ni uno No sé si habrá que marcar O solo con ponerla ahí Está bien Pero vámonos La estoy poniendo perfecta Al sitio donde hay que ponerla Ahí está Ahí está Venga, va Esa ha ido perfecta A ver, lo ponemos un poquito Lo movemos, lo movemos Ay, me he pasado, me he pasado Que lo he tirado un poquito más flojo Puede ser Bueno La mierda No, no, no Esa ha sido muy mala Esa ha sido muy mala Ahí Perfecto La he clavado Donde hay que ponerla Remata bien, hombre Remata Pero si es que no me dan puntos, tío Si la he puesto perfecta Si yo la pongo Y no rematan Yo qué culpa tengo Son malísimos Por favor Venga, vamos Vamos, vamos Casi lo tienes Nueve segundos, chicos Nueve segundos La centrada No me lo puedo creer No me lo puedo creer Si os la estoy poniendo ¿Cómo la queréis? ¿Cómo la quieres? Bien hecho Bueno Lo dejamos con la B Me da igual Lo dejamos con la B Ahora te dejan elegir Entrenamiento que quieras A ver Qué hay por aquí Circuito de regate Ah, me molaría Hacer algo de regate Algo de regate Qué guapo, ¿no? Podéis elegir Aquí lo que queráis Juegas ensayadas Vamos a poner alguno de De regate Ah, pero eso era fácil, ¿no? Vamos a poner Dificultad media Bueno, vamos con estos Y luego la próxima Hacemos los difíciles Vamos a empezar con los Más sencillitos Y lo vamos haciendo todo Venga Vamos allá A ver qué tal lo hacemos Vale Cuidado No te la adelantes mucho No me la puedo adelantar mucho La verdad Porque es un poco Un poco limitado El jugador, ¿no? Ahí, venga Vale, perfecto Va, esta mola Esta mola Este ejercicio mola Este ejercicio mola Vale Vale Va, vamos Vamos Eso es Vale, ahora sí Pillamos un poquillo ahí Eso es No sé si lo estás haciendo bien Mal Por ahí, por abajo Ahora por aquí Ahora por ahí Ay, que viene un pavo por aquí Corriendo Corro más yo Corro más yo Eh, lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Rematada Y el gol Ahí está Bien hecho solo Una vez Voy a repetir Venga va Ahora lo hacemos bien Aquí no hay que Eso Ahora lo estoy haciendo perfecto Así es como había que hacerlo Así es como había que hacerlo Ahora Vamos por aquí Venga, que antes la hemos cagado La estamos Ay, la estamos liando un poco Venga Bajamos Y ahora es un poco más recto Ahora es un poco más recto No, por ahí no Por ahí Ay, que Madre mía Cagada Vamos, 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 vamos Vamos Te gano la carrera Crack Vamos Vamos, corre Eso es Bien hecho La rematada Bien hecho No puedo hacer excelente aquí ¿O qué pasa? He intentado otra vez He intentado otra vez De rayado ya Porque No sé qué más quieres que haga A ver Aquí Antes la hemos hecho un poco mal ¿No? Esto Aquí es donde se nos va Yo creo Sí Aquí se nos va Ahí es donde se nos va Hasta luego Hasta luego Ah, vale Aquí hemos ganado Bueno, aquí estamos ganando de puntos en HD Hemos ganado de puntos ahí en HD Ahora sí, chicos Vale Ahí había que coger y tirar para adelante Y mira que lo he hecho mal En la segunda parte Y lo he hecho peor Pero ahora me ha dado excelente Porque con el pavo este Le hemos sacado ahí La carrera a 50.000 puntos 3 2 1 Let's Corremos, corremos, corremos Nos paramos Abajo Ahí está Ahí metemos el turbo Metemos el joystick derecho Para la derecha Metemos turbo ¿Qué pasa? ¡Ay! Quiero poner los conos Los conos, los conos Los conos, chicos Los conos Los conos No se puede repetir esto Repetir ¡Qué cagada! ¡Qué es eso por los conos! Metemos turbo Vamos Eso es Cuidado Aquí por el medio Ah, por aquí Yo me he ido con todo mi rabo ahí Bien Por el medio, por el medio, por el medio Por el medio, por el medio, por el medio, hijo Por el medio Como no meta turbo ya Quita, quita Quita ¡Corre! He llegado antes ¡Ah! ¡Que hay portero! ¡Que hay portero! ¡Ahora! ¡Que hay portero! ¡Ahora! Bien hecho Voy a repetirlo otra vez Tío ¡Joder! Vamos, vamos ¡Joder! Concéntrate Esto es fácil Fácil Vale, no voy a meter turbo Eso es Eso es Espectacular ahora, ¿eh? Sobradísimo Sobradísimo Buah, 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 buah ¡Ahí está! O me he saltado un cono O algo he hecho mal, chicos Algo he tenido que hacer mal Porque pensaba que lo había hecho bien ¡Me quedó un intento! No entiendo, tío Algo habré hecho mal Cuando lo edite me daré cuenta O sea, que Venga, va Cagada, tío Ahí está ¿Dónde va? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Esfuérzate más O sea, lo he hecho mal otra vez Bueno, nos quedamos con una D, chicos Por repetirlo Le he cagado otra vez, tío Joder Yo no sé Algo he tenido que hacer mal, seguro Bueno, chicos Partido de liga Jugamos contra el Hull Que está en el puesto número 20 Y nosotros vamos primeros Este partido hay que ganarlo sí o sí Seguimos suplentes Así que nada A ver si marcamos otro golito Allá vamos, chicos Minuto Minuto Boah, tenemos muy poco tiempo Minuto 81 Y encima vamos a empate Este partido Tiene pinta ya de más complicado, ¿eh? Pero bueno, igualmente Vamos allá Cuidado Si la ganas Va, venga Vamos a tocar de cara ahí Dámela ¡Tiro! ¡Y fuera! ¡Mierda! ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Madre mía! ¿Qué hace la máquina? ¡Vamos, combi! ¡Tómala! ¡Tira! ¡Oh! ¡Qué pase! Me desmarco Eso es Dentro del área No tengo hueco Devuélvela ¡Buah, tío! No puede ser No puede ser No he tenido tiempo casi de nada Nos van a sacar en el 81 Tenía alguna ocasión ahí Pero empate, chicos Pinchazón No ha dado tiempo de mucho ¿Me pide la camiseta y todo o qué? 2-2 ¡Qué mal! ¡Qué mal! 2-2 Hemos tenido alguna ocasión Pero va El Hull se nos atragantó Y no hemos hecho gran cosa 6-8 El manager Ahora comentarios No ha hecho ni comentarios el manager ¡Qué mal asunto! Comer Entre el último entrenamiento Y el partido este Un poco de bajón Hemos estado, ¿eh? Pero vamos Bastante estábamos haciendo ¿Qué malas? ¿Qué malas? No hay 64 No hay 64 Hemos tenido que estar jugando Me he creado de jugar en Europa Viajando al continente enfrentando la mejor de las mejores El fútbol europeo Es un espíritu diferente Es lento Es más tático Como sabes, tenemos que Submitir una lista de jugadores Para nuestros juegos en Europa Y el gafr no se pone su nombre Joder Mira, juegues bien Y obtienes tu oportunidad en Europa Pero no esta temporada Vale Tienes tu oportunidad Alex Solo todo en buen tiempo Venga, vamos con unos tiritos Va, va, va Ahí estamos Ahí estamos No me complico mucho la vida, eh Los tiro ahí abajo A las de abajo No hay que complicarse Y si me sobra tiempo tiro las de arriba Pero hay que intentar sacárselo estos chicos en excelente Porque en último entrenamiento ha sido flojo Ha sido flojo, bien hecho, venga uno más y lo tenemos en excelente Al de arriba Bueno, venga, va Vamos, hijo Ahora, excelente, venga, va Vamos a intentar tirar a los de arriba ahora Bueno, ni tan mal el de arriba, ni tan mal A ver Bueno, vacío, vacío Bueno, pero ya tenemos el excelente, no hay problema A ver el de arriba Ah, el de arriba, eso, eh Bueno, bien, 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 hemos dado a todos Pam Bueno, esto no lo hemos sacado, eh Una pedazo de, a ver el siguiente Tres, dos Tres, dos Este es de voleas y cabezazos Me la para Para esta Me la para Para esta Me la para Pero que ese portero quieran Uy, por favor Que chilena Que chilena Oye, oye Oye, de verdad Me voy a poner encima un pavo aquí en medio Venga, vamos, vamos, vamos Que golazo el de chilena, chavales Os ha gustado ese, eh El de chilena está guapo Pero bueno Quita de en medio Quita, pero por qué pone... Pero espérate Pero... Espera, pero... Así como voy a rematar de cabeza Espérate ¿Qué? Que va... Otra Oh Remata Es que me han puesto el... Al... Al gordo este aquí Quítate Otra Vamos Es que así no se puede No Tira Si está ese... Pero si está ese tío en medio Vamos Casi lo tiene, sí, hombre Pero si no me deja este gordo Pero si no se quita Una C Vamos a intentarlo de nuevo Venga, va Eso sí hay que marcarlo Cuando no esté el gordo aquí Madre mía Abajo Ahí está Corre que viene Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Hay que marcar eso Joder, ya está el pesado ¡Uh! ¡Chilenaza! ¡Otra! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Pero si es que nos esperan Espérate Que no... No se puede, chicos Es que está el obeso ahí ¡Hola, hola, hola! ¡Qué tirazo! Se ha tirado, se ha tirado ¡Chilena! ¡Uy! De verdad Esto es muy random Va, 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 va ¡Arriba! ¡Portero! ¡Pero ese quién es! ¡Ay! ¡Qué cabezazo! ¡Tira! ¡Eso es! ¡Bien hecho! Vale, tenemos un bien hecho Me vale un bien hecho, ¿eh? Porque esto... Esto... Me está inflando un poco Lo que son la parte de abajo de los huevos ¡Venga! ¡Pero si es que no se quita! ¡Si es que no se quita el gordo este! Bueno, una B Me vale la B Porque si no lo voy a hacer otra vez Y voy a tener una C Me vale la B Bueno chicos, como veis Tenemos ya 65 de media Vamos mejorando Y tenemos 3 puntos de habilidad Me habéis dicho Que le mejore los tiros En los comentarios Porque en los comentarios Yo siempre... Siempre os intento leer, ¿no? Todo lo que me decís Me habéis dicho que mejore los tiros Tiros lejanos 3 Penaltis y precisión de faltas Tiro de calidad ya se lo mejoramos ¿Me lo deja mejorar más o no? No, porque si ya lo hemos mejorado Podemos mejorar los tiros lejanos si queréis Que tenemos 3 puntos Me habéis dicho Mario Mejora los tiros Pues venga, mejoramos los tiros lejanos Partido contra el Burley Seguimos de suplentes Así que nada Vamos allá Vale, me piden una asistencia chicos Ganar el partido Impresionar al jefe Un 8 Me piden una asistencia Bueno, vamos a intentarlo, ¿eh? Minuto... 60 de partido Tenemos tiempo Presionamos, presionamos ¡Gol! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! Presionamos Lo que nos ha servido en defensa, ¿no? Tanto entrenamiento en defensa Tantos cortes en defensa Ahí la cagó La cagó la CPU Ha estado lentísima para darse la vuelta Y la cruzamos Vamos Ese 1-0 chico Gol del X-Hunter Joder Estamos muy a tope Llevamos varios goles en el equipo Pero nos falta dar una asistencia en este partido Cuidado Vale, portero Me estoy desmarcando, tío Me estoy desmarcando, tío Me estoy desmarcando, tío Hay que darme una asistencia ¿Asistencia? ¡As! ¿Pero cómo lo has fallado? ¿Pero cómo lo has fallado, hijo de mi vida? ¿Pero cómo me fallas eso? No me lo creo No puede ser No, no Claro, Ranieri Claro, claro Bueno, Burley en defensa está en la mierda, eh Qué buena Venga, por la asistencia Remata, hijo Joder Qué buena Deja de asistencias ¡Marca otro! Madre mía, qué tiro Madre mía, qué tiro Termina el partido Hemos tenido un 8 Hemos marcado un gol Hemos ganado el partido Nos ha faltado solo la asistencia Y mira que lo hemos intentado Que ha estado cerquísima Pero bueno, victoria contra el Burley Bien, bueno Bien, me gusta Hemos tenido más tiempo para jugar En este partido Desde el minuto 60 que hemos entrado Así que todo bien Salvo Esa falta de la asistencia Bueno, la verdad que Lo que siente bien es la victoria, ¿no? El trabajo táctico del míster Ha sido la clave Peloteo al míster espectacular O me crezco con la presión Lo que siente bien es la victoria Es que el otro era mucho peloteo Es que el otro era mucho peloteo Era un juego Ambos equipos tuvieron chances Pero Nuestros chicos Hemos logrado encontrar Un poco extra Es un gran placer Ser parte de un equipo tan fuerte El equipo Parece perfectamente Para lidiar con la oposición Hoy ¿Tienes opinas sobre eso, Alex? Será mejor que le preguntes al míster Nos hemos ceñido al plan del míster El míster lo ha abordado Venga, va, ahora sí Un poquito de peloteo Venga, entrenamiento de pase A ver qué tal va esto Ahí está, perfecto Ahí está Bien Aunque yo debería solo manejar a Alex Hunter Porque es el que estoy aquí con él En el modo historia Pero bueno Fuérzate más Un poquito más Una mijita más Ahí está Casi lo tienes Bueno, este es sencillo Este parece sencillo Solo hay que dar pases ahí con el compi Dream water Con Dream water Con bebe agua Excelente 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 Vale, venga Esta era muy fácil Tres Dos Uno Pase ahí Ah, vale Tengo que llegar un poquito más fuerte, ¿no? Un poquito más fuerte, quizás A ver, más fuerte Más fuerte Oye, le he dado toda la barra En serio, tío Madre mía Vamos a repetir Le he dado toda la barra A ver, toda la barra Ahora sí Bien Antes le he dado toda la barra Ahí está Perfecto Al pie Vale, venga, va No es tan difícil Si suele hay que darle toda la barra ahí Ahí no llega Problemas Problemas porque se no ha llegado Ese va perfecto Ese va al pecho Bueno, venga, vale Quedan dos intentos, chicos Tengo que hacer bien Los dos que quedan, eh Este bien, este bien Venga, va, uno más Uno más y excelente Ah, que la tengo que centrar La centrada La rematada Y el gol Excelente, chicos Bien, bien, bien Hemos hecho buenos pases Ahí está Bueno, chicos, vamos primeros en Liga Después de haber jugado en el episodio de hoy Ya cuatro partidos Y ahora fijaros quién toca El Manchester United Así que lo vamos a dejar aquí Que llevamos, además, bastantes entrenamientos Y en el siguiente partido Trocaré contra el Manchester Si veo otro reventón de likes Pues en el episodio siguiente El número 5 Lo subiré Ya dentro de nada Lo antes posible Porque veo que os está gustando mucho la serie Y ahora ya se tiene que venir lo más gordo ¿No? Se viene el Manchester United A ver qué tal lo hacemos contra ellos Y hemos mejorado hasta el medio 65 el jugador Así que bueno, estamos jugando buenos partidos Estamos marcando goles Y está la serie avanzando un poquito más Ya nos ha dicho que no jugamos la Champions League Y que vamos a estar en lo difícil para estar de titulares Pero bueno, lo dejamos de momento aquí Siguiente partido contra el Manchester United Y a ver qué sigue pasando en la historia Que tiene buena pinta que hemos fichado a Harry Kane en el equipo Que no me gusta nada Que nos hace mucha competencia Pero bueno, nos vemos hoy Seguramente luego a las 8 de allá directo Y mañana un nuevo vídeo y todo eso Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en el episodio también Número 5 ya El siguiente será el 5 Lo antes posible chicos Hasta la próxima y adiós Hasta la próxima y adiós